Aquí están nuestros titulares, Álvaro Uribe e Iván Duque hicieron campaña a las puertas del supermercado Mercandrea y posaron con su dueño hoy prófugo e investigado como testaferro de las FARC. Arturo Char empapeló con publicidad política los pasillos de los pacientes en un hospital de Barranquilla. Rodrigo Villalba en campaña aterrizó a 600 metros del aeropuerto de Mariquita en una cancha de fútbol repleta de niños. Y en Top Secret, las fotografías de Óscar Iván Zuluaga con el capo prófugo del Narcoyet. En los deportes, Germán Arango. Mabel, el mejor gol de la fecha en el fútbol italiano fue obra de un colombiano. Atención, Dubán Zapata, carrera, precisión, muchísima técnica y serenidad en la definición. Un golazo para la Sampdoria en la victoria 2 por 1 frente a Odinese, su ex equipo. Qué bien por el colombiano. Atención que la liga tiene un nuevo líder, se llama el Once Caldas de Manizales, que hoy derrotó con dificultad 1 por 0 en el palo grande al Atlético Huila. Wilson Morelo por 4, 4 goles le dieron la primera victoria independiente de Santa Fe. Su víctima fue Jaguárez hoy en el Capín y ahora todos piensan en Morelo el jueves por Copa Libertadores frente a Emelec. ¿Qué nos trae Cristina Hurtado en Toma 1? Germán, en Toma 1 entrevistamos en Miami en exclusiva para Colombia a J Balvin y nos habló sobre el video de su canción que se convirtió en el más visto del mundo y su verdadero estado de salud. Además, los valiosos motivos que tuvo Pedro Rendón para dejar la actuación. Gracias por ver el video.